Son las 8 horas 37 minutos. La enfermedad del Alzheimer es una de las causas de muerte más frecuentes, según estadísticas de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Por lo general, afecta a personas por sobre los 65 años de edad y causa daños irreparables al cerebro. Vamos a conversar sobre el tema con la doctora Carmen Cruz. Ella es geriatra. Doctora, buenos días. Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo están? Doctora. Antes de continuar, que se les Carmen Sucre, por favor. Me dijo Carmen Cruz. Doctora Carmen, bueno. Bienvenida a nuestro espacio de la comunidad. La enfermedad del Alzheimer es un mal degenerativo devastador. ¿Cuáles son las principales señales de alerta que en este caso un paciente o quizás un familiar debería estar prevenido para evitar que esta al menos pueda controlarse? Es importante aquí saber que es una enfermedad prevalente a mayor edad, como usted dijo, según la OMS. Sí, a mayor edad, mayor riesgo de probabilidad de enfermedad de Alzheimer. Hay TICs que nosotros podríamos ir identificando en nuestro familiar. Primeramente, que tengan trastornos de memoria. Estamos hablando de la memoria reciente. Usted va a algún lugar y el paciente o la persona no recuerda a un amigo, olvida direcciones, por ejemplo, o se empieza a perder en el mismo ámbito o estructura familiar. Comienza a confundir a la familia, a los hijos, comienza a dejar también objetos, por ejemplo, la llave de la casa, la puerta, comienza a dejar la llave en la puerta, hornillas prendidas. Comienza a confundir los sabores también, los salados de lo dulce. Comienza a cocinar en una forma no adecuada, utilizando diferentes sustancias que no concuerdan. Aparte de ello, también pierde iniciativas. Si una persona jovial, activa, comienza a quedarse en la casa, a aislarse, a no reconocer objetos, a no, por ejemplo, también distinguir lo bueno y lo malo, el peligro de lo que no es no peligro. O sea, tú te das cuenta de que está pasando algo en ese adulto mayor. Son TICs que podemos indicar que debemos consultar a algún especialista para poder ver qué es lo que está pasando en ese adulto mayor. Doctora, ahora la información señala que por lo general siempre la sufren, o al menos podrían sufrir las personas mayores de los 65 años de edad. Sin embargo, ¿hay excepciones dentro de esta enfermedad? ¿Habrá la posibilidad de que quizás jóvenes de 30, 40 años puedan derivarse a una enfermedad como esta, como el Alzheimer? Sí. Sabemos que el Alzheimer también puede ser genético y aparece antes de los 40 años. Y ahí se llama un Alzheimer de Osteología Familiar. Entonces, precozmente, es lógico que la enfermedad va a empezar con los mismos síntomas que dijimos anteriormente, signos y síntomas. Trastorno de memoria, trastorno para empezar, no puede reconocer objetos. También vamos a empezar con trastornos incluso de la funcionalidad de la marcha. Vamos a ver también que hay un entorpecimiento con el entorno social. La misma clínica la atiende. La única diferencia que es precozmente, es lógico, entre más temprano tú tienes, mayor deterioro de la enfermedad. Por lo tanto, el paciente a los 50, 60 años va a ser un paciente ya dependiente total para sus actividades básicas en la vida diaria. Diferente cuando te da en la tardía, o le llamamos esporádica, por los 65 años, porque tiene un curso evolutivo de unos 10 a 15 años. Entre más tardía te aparezca, más lento es el proceso degenerativo. Por lo tanto, la dependencia va a ser más tardía. De allí la importancia de tener estrategias preventivas, ¿sí? O también, cuando está la enfermedad en curso, mantenerla controlada con tratamiento médico. Yo sé que no hay cura, pero sin embargo hay estrategias que ayudan a alentecer la progresión de la enfermedad. Doctora, usted mencionó la palabra preventiva. ¿Esto significa entonces que quizás con hábitos más saludables podamos entonces prevenir una enfermedad como esta, como el Alzheimer? Sí, está estudiado que tenemos nosotros factores gatillantes. Cuando es el proceso genético como tal, sabemos nosotros que en esta parte genética, el paciente debe tener cambios en su estilo de vida. Si aparece más tardía, los cambios de estilo de vida también te ayudan a disminuir el riesgo de inflamación. Aquí hay mucha inflamación, incluso enfermedad también asociada a, tú tienes que haber escuchado a los radicales libres. Por eso se habla de terapia, incluso anti-envejecimiento, para ayudar a retratar el proceso de la presencia de ésta. Entonces se habla, por ejemplo, si yo tengo un hábito de estilo saludable de hacer ejercicio todos los días, disminuyo la inflamación. Como una buena dieta, una buena nutrición. Por ejemplo, la dieta mediterránea está considerada en estos pacientes. Si tengo alguna enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, si yo la controlo, va a tener también una buena evolución. También se habla de que tenemos que evitar la depresión, porque la depresión tiene que ver mucho con la disminución de una sustancia que se llaman neurotransmisores. Y una involucrada es la serotonina, que es el neurotransmisor de la alegría y del humor. Cuando este desciende, ¿verdad?, las neuronas comienzan también a fallar, a desequilibrarse, y hace también que la muerte neuronal programada se acelere. Por lo tanto, el paciente puede tener una demencia ya más temprana. De ahí la importancia de cambiar estos estilos de vida. Doctora, a propósito que menciona la demencia, la demencia senil se la atribuye principalmente a personas de la tercera edad. ¿Cuál es la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil? Ya, te comento que es lo mismo. Anteriormente utilizábamos el término demencia senil porque decíamos que todos los adultos mayores deben demenciarse, cuando actualmente se sabe que no es así. Como ya hablé contigo, hay factores genéticos y factor ambiental o factor esporádico. Por lo tanto, el término correcto sería demencias y la demencia tú la clasificas en una que es la Alzheimer. Luego hay otra que es la demencia vascular. Hay una demencia secundaria aparte. O sea, hay una familia grande de demencia. ¿Por qué hablamos siempre de Alzheimer? Porque el 70% de la población lo padece a nivel mundial. Y se cree que en el 2050 van a haber quizás más de 130 millones de personas con esta enfermedad porque todavía no hay cura. Entonces, lo que se está trabajando ahorita es tratar de cambiar nuestros estilos de vida para que la enfermedad aparezca más tardíamente. Entre más tardío aparezca, como te dije, más lento es el proceso del deterioro y cuidarnos desde ahora. Doctora Sucre, y a propósito de enfermedades, como en todas, ¿hay quizás fases para determinar en qué etapa está, en este caso, el Alzheimer, cuando ya hay un diagnóstico de la misma? Sí, normalmente en las etapas iniciales, como eres adulto mayor, tienes la idea que el adulto mayor es común que se olvide, es común que se confundan las cosas, es común que el paciente se pierda. Es lo que la ideología o quizás el estigma de nuestra sociedad, pero sabemos que actualmente no. Si tú empiezas con estos signos o síntomas, tú tienes que consultar porque estamos ante una enfermedad demencial. Se llama un trastorno de la memoria reciente, ¿ok? Y también allí muchas veces pasa desapercibida, esa es una etapa leve de la enfermedad. Cuando hablamos de etapa moderada, ya el paciente comienza a tener problemas con el entorno. Por ejemplo, ya en su casa ya no puede cocinar, no puede bañarse, no puede estar solo, se le han perdido las cosas, empieza a alucinar y a decir que le está robando a la empleada sus utensilios, dinero, ya. Entonces, es una etapa moderada. Y en la etapa severa, ya el paciente depende completamente de alguien para sus cuidados. De ahí la importancia de diagnosticarlo precozmente, ¿no? Para tener una claridad, dar un tratamiento y el entecer la progresión de la enfermedad. Un paciente con Alzheimer, si yo no lo trato, su deterioro va a ser muy rápido. En cinco años puede pasar de una etapa a otra. Si nosotros damos tratamiento, podríamos llegar de 15 a 20 hasta 22 años, ¿sí? Pero es lógico, no solamente los medicamentos, influyen muchas cosas. El cuidado en casa, la alimentación, que esté bajo el cuidado de una auxiliar o una cuidadora. No puede estar este paciente ya solo, porque como se pierde, comienzan también a tener acciones o actitudes de agresividad. O también se suelen caer frecuentemente y vienen otras complicaciones. Una fractura de cadera, un hematoma, que complicaría más el Alzheimer. Entonces, tenemos que evitar todos otros factores. De la importancia también de la familia, de no dejar al adulto mayor ya solo. Siempre buscar una compañía. Siempre les digo yo a mis pacientes, para que los sean también, que son como los reyes. Los reyes anteriormente, ¿cómo los atendían? Con un aporte. Entonces, ellos deben tener una compañía. Sea un familiar o sea un auxiliar de enfermería o un cuidador, pero que tenga conocimientos de cuidado del paciente geriátrico. Porque es diferente cuidar a un adulto mayor que cuidar a un joven o a un niño. ¿Ok? Doctora, es una enfermedad realmente muy dura, principalmente para la familia. Nosotros, pues, mi familia lo vivimos hace algunos años con mi abuelito y prácticamente vimos cómo de a poco se va deteriorando prácticamente el ser humano. Pero en todo caso, es un llamado principalmente, doctora Sucre, a la concientización de la ciudadanía y principalmente, pues, quizás estar pendiente de los síntomas que usted ya mencionó. Y lo más importante, cambiar los hábitos, que sean saludables. Y considero también que quizás es recomendable hábitos como la lectura, por ejemplo, actividades recreativas. ¿Estas son indispensables también, doctora Sucre? Sí, es que ahí la importancia de que el abuelo no debería quedarse en una casa, sino llevarlo a algún centro a hacer algún tipo de actividad. Porque yo sé que todos trabajamos y estamos fuera, ¿no? Entonces, creemos con que dejarlo en la casa, con alguien que le cocine o dejarle preparar los alimentos, el adulto mayor no va a tener ese estilo de vida. Porque ellos necesitan de por sí tener compañía. Ya la soledad, el aislamiento les produce depresión. Y la depresión incrementa más la demencia. Entonces, sí es importante que estén en algún centro, se llaman centros de día, claro, para estimular el área de la memoria con lectura, escritura, motricidad fina, o buscarle también algún talento que tenga. Por ejemplo, cantar, bailar, hacer actividades que ayuden a estimular la parte funcional. Recuerda que aquí es verdad que la memoria está afectada, pero también tenemos que cuidar que el cerebro necesita actividades mentales, actividades físicas o funcionales, el control de sus enfermedades y el ámbito social. O sea, compartir también con otros, ¿sí? Porque esa interacción también te ayuda a aprender o a retroalimentarte. Entonces, tú vas dando nueva información a tu cerebro. Aquí la idea es tratar que nuestro cerebro vaya teniendo en sí mayor conocimiento o aprendiendo algo nuevo, porque eso te va a proteger a ti el cerebro de no deteriorar. De ahí también está estudiado que los hábitos de lectura, pero hablamos de lecturas que sean culturales o de crecimiento desde el punto de vista profesional o de crecimiento personal, son las que te ayudan en estas áreas, ¿sí? Entonces, sí es importante mantener al doctor mayor ocupado para que no se deprima y para que no se deteriore. Y que esté, si hay una cuidadora a cargo de ellos, que esa cuidadora tenga la paciencia. En estos pacientes hay que tener mucha paciencia. Aparte de eso, mantenerlos con caminatas diarias y estimular la memoria con ejercicios de memoria, de atención, de funciones ejecutivas, para que el cerebro vaya tomando la información y no se olvide. Por eso es importante tratar de ver instituciones que ayuden a este cuidado. Y ahí tenemos una que yo manejo, que es Memory Centro Especialidades, que estamos enfocados al adulto mayor de manera general. Sin embargo, también tenemos que hacer actividades preventivas, porque también cuando un adulto mayor mentalmente sano deja de hacer actividades, también tiene el riesgo de deteriorarse. Y aquel paciente con demencia, Alzheimer, igualmente, si no se estimula y no da esa actividad, ¿qué hace? Hace la enfermedad progresa más rápidamente. Por lo tanto, las actividades preventivas son importantes en los dos ámbitos. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Antes de eso, quisiera, licenciada, antes que me corte, hacer como es el mes, este mes de septiembre es el mes del Alzheimer. El día 21 de septiembre, quisiera extenderles una cordial invitación a toda la comunidad, a una casa abierta que va a ser una institución, un Memory Centro Especialidades. Nos vamos, pueden buscarnos en las redes como Centro Memory, donde hacemos una casa abierta con muchas actividades, conocimiento, educación, va a haber exámenes gratuitos, con la idea de tratar de concientizar la problemática del Alzheimer en el Ecuador, de poder hacer un diagnóstico precoz y cuando ya esté establecida, con qué estrategias o intervenciones terapéuticas nosotros contamos en Memory para poder ayudar a esta población que tanto lo necesita. Gracias, Eduardo. Es el sábado 24 de septiembre a las de 9 a 4 de la tarde, en La Joya. Gracias. Gracias, doctora. Este fue el diálogo con la doctora Carmen Sucre Martínez, geriata.